y por encima incluso de nuestras ideologías, para construir un Estado constitucional basado en el respeto hacia los derechos humanos y hacia la estricta aplicación de las leyes. La alianza opositora es un recurso democrático muy necesario en estos días. Lo que queremos es construir un proyecto plural e incluyente que fomente los lazos de solidaridad y fraternidad entre nosotros. Porque más allá del interés partidista, está el interés supremo de bienestar de todas y de todos los poblados mexicanos. Esta alianza también es con los ciudadanos, con los más necesitados, con los más abandonados, por un régimen autoritario y catastrófico, lo digo por todas las letras. En ese sentido, los tiempos que vivimos demandan unidad, altura de vidas y madurez política. Por eso estamos aquí. Porque el mensaje que enviamos a las y los poblados es el de una verdadera reconciliación. ¿Cuál es la fuerza de representantes? Gracias.